Brillantes tiaras del banquete estatal sueco en Estocolmo. La realeza sueca dio la bienvenida a la pareja presidencial de Finlandia-Estocolmo para una visita de Estado. El rey Carl XVI Gustav y la reina Silvia de Suecia recibieron al presidente Sauli Ninisto de Finlandia y su esposa Jenny Haukio en un banquete de Estado en el Palacio Real de Estocolmo. La señora Haukio usó un vestido azul con una hermosa capa floral bordada, mientras que la reina Silvia usó un vestido de columna estructurado con detalles estilo capa en un tono rosa oscuro. Tanto los finlandeses como los suecos llevaban órdenes y condecoraciones. El presidente Ninisto usó el collar y la estrella de la Orden de los Serafines. Además de la banda y la estrella de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia, mientras que la señora Haukio usó la banda y la estrella de la Orden de la Estrella Polar y la estrella de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia. El rey Carl XVI Gustav usó el collar y la estrella de la Rosa Blanca de Finlandia, la estrella de los Serafines y la insignia del cuello de la Estrella Polar. La reina Silvia lució el collar y la estrella de la Rosa Blanca de Finlandia, así como la estrella de los Serafines, además de la Orden de la Familia Real del rey Carlos XVI Gustav. Con su vestido y condecoraciones, la reina Silvia lució joyas de rubíes y diamantes de la colección familiar. Llevaba la tiara de rubíes del rey Eduardo VII con una joya que el rey Eduardo le regaló a su sobrina, la princesa Margarita de Conot, cuando se casó con un miembro de la familia real sueca en el año 1905. También llevaba el brazalete a juego de la tiara en la muñeca derecha y agregó brillo adicional con los aretes florales de diamantes de la familia. La princesa heredera Victoria lució un hermoso vestido azul para la cena, un vestido de Jennifer Bloom que usó anteriormente para las celebraciones del premio Nobel en diciembre del año 2017. Desde entonces el vestido ha sido alterado con mangas añadidas. Ella colocó la Orden de la Familia Real de su padre en el vestido y usó el collar y la estrella de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia, además de la estrella de la Orden de los Serafines. El príncipe Daniel lleva la faja y la estrella de la rosa blanca de Finlandia, la insignia del cuello de la estrella polar y la estrella de los Serafines. Para la cena, Victoria combinó dos conjuntos de joyas antiguas que datan de la era napoleónica. Lucía la tiara de acero talla napoleónica, una diadema única que logra brillar sin un solo diamante. Se dice que la tiara se hizo para Hortense de Bernauch, hija de la emperatriz Josefina y por tanto hijastra de Napoleón Bonaparte. La tiara presenta motivos de flores, plumas, hojas y bellotas en su diseño. Llegó a Suecia con la sobrina de Hortensia, la reina Josefina de Suecia y Noruega. Con la tiara de acero cortado, Victoria lució los aretes y pulseras que Napoleón regaló el juego de joyas a Josefine en el año 1809. Los camafeos también llegaron a Suecia con la nieta de Josefine, la reina Josefina de Suecia y Noruega. Los camafeos individuales presentan escenas de la mitología y retratos, incluso un retrato del propio Napoleón. El contingente real en el banquete lo completaron el príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía, que lucía un llamativo vestido rojo que ya había usado en los premios Nobel en el año 2018. Sus condecoraciones incluían la orden de la familia real de su suegro, además de la banda y la estrella de la orden de la rosa blanca de Finlandia y la estrella de la orden de los serafines, además de la insignia del cuello de la orden de la estrella polar. Sofía estaba adornada con diamantes y perlas, llevaba el engaste de perlas de su diáramon palmertiara y sus aretes presentaban aros de diamantes grandes y delgados con colgantes de diamantes y perlas. Aseguró la faja con el broche de perlas florales de la familia, también agregó un collar nuevo a su conjunto. Es el gran collar de entrada de Caroline Spedbomb. Está hecho de rodio, perlas y cristales. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet de Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto.